¡Suscríbete al canal! 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 Aquí andamos, ya van a ser Las 1 de la tarde Y yo puse la ollita Estoy ahí viendo la agüita No, todavía no le falta Porque vamos a comer unos espaguetis El día de hoy, espaguetis No hemos comido espaguetis Así que vamos a comer unos Espaguetis, tallarines Fideos, como les digan No quiero ir a comprar nada Así que con lo que haya ya No quiero salir a comprar, chiquilla No sé Porque ando, bueno, ando con ropa Ya me puse Poneroncito, pero no tengo ganas Como de salir a comprar No sé si a ustedes les ha pasado Hoy, después en un ratito quiero salir a comprar Pero ahora no Ya está mi casa limpiecita, ordenadita Ustedes saben muy bien Estoy lavando, bueno, ya terminando de lavar Eso lo voy a lavar ya mañana Porque no quiero hacer que iría lavando, chiquilla Tengo que doblar harta ropa Entonces, a ver Voy a echar una miradita primero ¿Qué es lo que tengo aquí? Si es muy importante Voy a tener que lavar igual Pero voy a tener que ir a comprar Porque ya se me acaba de acabar Todo mi detergente Y ya estoy jugando el downy Y muy rico Delicioso Delicioso Ya está la ropa de mi suegra lavada Ahora la paso a un tarrito Y a ver si la cuelgo Ahora tiro la secadora Y veo, chiquilla Pero eso empezando este Bueno, empezando Lo empecé hace rato, chiquilla Pero no lo había grabado Porque estaba haciendo la limpieza En la casa La rutina Y ustedes saben Así que espero que tengan Un hermoso día para todas Bendecido día para todas Que Diosito me las bendiga A todas y a cada uno De ustedes Así que nada Comencemos O sigamos este día Lunes Vean Estoy ya cociendo Los espaguetis O tallarines O fideitos Y por este lado Chiquilla Me acordé Que ayer me quedó Pollito asado Me quedaron unas fresitas De pollito asado A las brasas Y dije Va a quedar muy seco Así que voy a hacer Como Un salteadito De cebollita Zanahoria Para después ponerle El pollito Y no quede como Tan insípido Tan solito El pollo Y que con eso Después tiro el pollito Acá arriba Para que se caliente Todo Y eso es lo que vamos A almorzar con el hijo Por el día de hoy Así que Que se hagan los fideitos Le voy a tirarle Un ajito Eso voy a hacer Huele bien rico Chiquilla Le eché un poquito De cerveza Y hace un jugo delicioso Huele bien sabroso Huele Huele Bien rico Ya estamos listos Así que voy a servir El platito Para almorzar Listo Vean que cambio Al tiro Ya no es solo Un pollito Con Spaghetti Provechito Provechito Vamos a comer Voy a llevar el cuchillo Huele bien 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 Delicioso Me eché Dos pedacitos De pollo Con helalita También Provechito Vamos a comer bien rico Bien sabrosito Para todas las que estén comiendo Amén Amén A comer A comer Hoy día lo tengo ensaladita Así que Y hace frío Así que tampoco Merita una ensalada Es rico comer El espagueti Con el pollito Solito Así que provechito Y ya Amigas y amigos Está un poquito Flojita El día de hoy Bien Me estoy tomando Un café Familia Hace un frío Pero que me calan Los huesitos Tengo los pies congelados Ando con chala Pero con calceta Pero muero de frío Porque es cómodo Andar así Pero a ver si me voy a tener Que poner zapatillas Estoy pensando seriamente En poner la estufa Van a ser Máximo Trece grados Chiquillas Ya están haciendo Diez grados Y está Estoy congelada Tengo los dedos congelados No quise lavar el almuerzo O sea La losa del almuerzo Porque estoy congelada Van a ser las 3 de la tarde Y hace un frío Que cala los huesitos Chiquilla Ustedes que hacen En estos momentos En esta hora Que es como Desde las trenes Adelante Que hace un frío Pero súper Miren Que guay Corazón bonito Y mamá Leito está ahí en su pieza Me dice que prenda la estufita Así que Voy a prender la estufa Porque realmente Hace mucho frío Tengo mis dedos congelados Estoy esperando La teleserie Va a terminar Esta semana Así que estoy Bien ansiosa También estoy trabajando A la vez Pero con mi cafecito Hoy mi gordito Por lo menos Está moviéndose No siente tanto frío Pero vale Es mucho mejor Que haya un día así Que el sol Esté en su cara ¿Cierto? Así que nada Espero que toda la gente Esté cobijada Y tenga un abrigo Porque hace mucho frío Tengo que sacar una ropa Doblar mucha ropa Pero primero voy a terminar De trabajar aquí Para ponerme a hacer Las demás cosas Y nada Es más pura Mañana es martes Mañana es feriado Así que nada Estamos bien contentos Porque mañana dormimos Hasta un poquito más tarde Los tres Bueno y toda la raza Ahí adelante también Pues si es feriado Y eso chiquilla Así que nada Mucho frío Voy a prender la estufita Vamos Vean aquí Subo la estufa Para prenderla Más a gusto Más cómoda Que le suba la mechita Se le salió Esa parte de la tuerca Le voy a echar Parafina Lo que queda O a ver Cómo está Ah no Igual le queda Y voy a prenderla Al tiro Voy a prender la estufita Chiquillo Vean Tengo que sacar Estas cáscaras Y tengo que cambiarlas Por otras Me gusta mucho El olor cítrico Que tira La cascarita Naranja O limón Es mucho más agradable Que ese olor Como Igual tira Como un poquito De olor a parafina Así que eso no se puede evitar Porque así son Las estufitas A parafina Pero bueno Voy a prenderla Y vuelvo Ah ya entré La estufita Está muy deliciosa Ya le puse Las cascaritas De limón Ahora Ay va a calentar Bien pinche deliciosa La casa Ay amiga No sé si les mostré Estas Vean Miren Que belleza Que belleza Que belleza Miren La pink Tengo la pink Y la blue Vean Que hermosita Me la regaló mi cuñadita Gracias Sisi Vean Que bonitas Son unas champán Con unos colores Bien hermosos Los amo Quiero tenerlos Todos los colores Así que los voy A coleccionar Ahí los dejé Bello Gracias cuñadita Ahora Voy a llevarle La estufa Al leito Le voy a llevar La estufita A la pieza Porque está Muy helado Así que A calentarle aquí Su Metro cuadrado Espéreme Este juego Mira Miren El leito Está jugando Un juego Miren Ahí le puse La estufita No sé si se ve Si es algo Ya les voy a mostrar Ya Este juego Ya Esa es una pizza Ya Pero mira Ese es queso Si Ese es queso Y que tenis que caminar Sobre el queso Si mira Pero es que es raro Porque se acerca A la pantalla Entonces se ve como Todo más cerca Miren Chile Ají Aceite Una champiñones Tocinos Yami Yami Que rica La pizza ¿Sabes ese el juego Que queréis mostrar A las chicas? Si ¿Y por qué perdí A cada rato? Porque me echó A matar el queso Ah Pero hay queso En todos lados Wey No Pero es como Un queso Ese queso Miren Para las Para las niñas Y las niñas Que nos ven Miren el jueguito Que agarra ahora El leito Una pizza ¿Cómo les decimos? ¿Cómo se llama el juego? O pizza slice Pizza slice Miren Más fome Pero bueno Los juegos de los niños Ahora choca Ay no murió Y no chocó Está cool Y bueno Es como 3D Entonces ahí le quedó La estufita Mientras Y yo voy a ir a terminar De ver mi teleserie Mientras trabajo Está rico ¿cierto? Huele deliciosa La estufita Así que le voy a calentar Un ratito ahí Y después me la traigo Un ratito para acá Ya Voy a seguir trabajando Yo me hice otro café Chiquilla Sí ¿Cómo oyen? Otro cafecito Hola amiga Soy el yaquito Ya me conocen Ya me conocen Ya me conocen Besito Besito a las chicas Besito Besito a las chicas Besito a las chicas Besito La está lo rozando Familia ¿Qué quieren que les diga? Dios mío Les puse la estufita A los niños Llegó la amiga del hijo Y yo me vine para afuera Vean Tengo toda esta ropita seca Yo ya doblé Toda la ropa que tenía adentro Dije sin nada Pero vine para afuera Y tenía ropa lavando Secando Así que De nuevo tengo el tarrito lleno Tengo que ir a doblar ropa Guardar y llevar Lo que es de allá para allá Lo que es de acá para acá Vean También tenía ropa colgada Porque De repente dejo ropita colgada Para ver si se seca Con el solcito que no hay Y a veces voy secando así Voy como Entre la Ocupando las dos cosas Y esta La tenía colgada Y se demoró como dos días Secarse Y al fin Así que También la voy a juntar Con esta otra Y la voy a ir a doblar Adentro Y me queda ya La nada misma Que es como Por la ropa interior Que se seque Y termino el día de hoy No voy a seguir lavando Porque ya estamos bien Estamos ready Voy a seguir lavando mañana Vino un gafiter A arreglar Hace poco El este del gas La cañería del gas Porque O sea del agua Porque se había reventado Y teníamos que cortar El agua cada rato Darla para ocupar Cortarla cada rato Entonces Ya la abrieron a arreglar Y quedó bien Y eso pues chiquilla Hay un día Muy frío El día de hoy Es un día Muy muy frío Voy a llevarme Estas cositas Para adentro Miren Tengo todo esto Así que me las voy a llevar Para acá adentro Está puesta la estufita Se la tengo puesta A los niños Y eso Pero está calentita adentro Y huele a A cítrico delicioso Traje la estufita Para la pieza Para que se caliente Un poquito aquí La piecita Vean que rico huele Con las cascaritas De naranja Uy se cayó Cascaritas de naranja O limón Y acá tengo la ropa Así que la voy a doblar Al tiro Ya estaba casi lista Pero de nuevo Vamos a darle No, no, no Vean, ya guardé todo y doblé todo Me falta esto que ya está dobladito Se lo voy a dejar a mi suaderita Y estoy lista, 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 lista Y voy a ir a comprar al pan Así que acompáñenme Y vean amigas Un pequeño detallito para cuando llegue mi gordito Le compré de estos que le gustan mucho Bueno, ni sé si le gustan Pero en realidad como es chocolate Y es como un bonobon de Oreo Es de los niños Le compré eso y le puse esto que dice Te amo Un pequeño detallito para cuando llegue del trabajo Amigos, ¿cómo están? Es de tarde Ah, mira Yo justo iba a ir por mi gordito De sorpresa y vean quién viene ahí ¿Me ven acá? Sí Ah, qué rico ¿En serio? Sí Mucha Ay, qué atrasado Menos mal mi amorcito Venía porque me iba a pasar el corte del pelo Donde el nicho estaba lleno Que voy a tirar con una sorpresa del pelo puerto Pero estaba lleno lleno Así que dije Ah, mejor el miércoles Ya, vamos Después de la bebida Hola Hola, hola Hola, risu Eh, yo justo iba a ir a buscar a mi Y justo le iba a decir Chiquilla, compañero Va a buscar a la bajada de micro Y justo venía ¿Vieron el video? ¿Vieron el video donde bailamos melengu los dos? Sí, ya lo vieron Ya lo vieron las chiquitas Toma y cubra, amiga Vamos a empezar a repetir esas cositas Porque es lindo Miren, hace mucho frío Sí, tomo y lleno Vamos a salir O no vamos a moquear en la cosita Dígame de verdad Uy, no, o sea, amorcito O sea, es que de verdad En el tiempo Todos los que hablaban Decían que había alerta ambiental O sea Si tú haces ejercicio Lo que tú respiras, amorcito Con este aire Diez veces se te van los pulmones Con virus O sea, diez veces te puede hacer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La bronconomonía O sea, algo así Por solo respirar Oye, mañana O mañana nacimos Yo creo que mañana Vamos a la casita Oye, está rico Hay un calor de hogar Ese calor rico del hogar Huele muy rico Con esa cascarita de limón De naranja Ahora tiene de naranja Llejo la mochilita Tengo que sacarle la ropa Todos los días en la rutina Sacarle la ropa Sacarle ¿Cómo se llama? El pote donde lleva la comida Mi gordo llega Le lleva a lavarse A bañarse Bueno, siempre llegamos a hacer ejercicio Pero digo que Hoy día no hagamos Que el aire está súper malo Y nos puede hacer súper mal Ah, voy a ver la reacción De mi gordito Con ese pequeño detallito A ver qué dice Porque le encantan esas cositas A rogar, dos hogar Eh, mañana libre Sí Qué rico Póngase pijamita Pijamita Ay, qué bonito Sí Qué bonito Es un bombón Cuidado Que el guatón No es Un bocado Ay, qué bonito Ay, qué bonito Mi madre No, yo te amo mucho Amiga Amiga Vamos a mandar un saludito A nuestra amiga Macarena Loyola Un saludo para ti Un saludo para ti Gracias Raúl Gracias por ver nuestro video Lo vamos a contar al corazón Sí, por los comentarios Por la buena onda La buena vibra Saludos Esperemos que le está yendo muy bien Allá donde andan Por allá por Brasil Así que Sí, del encontrón No más Muchas buenas vibras para ustedes Un besito grande para ti Macarena El gordito ya se pegó En el En el play Es un desubicado La amamos mucho Vamos a hacer oncecita Pareémonos por favor Ya es la hora ya De hacer once Para esta familia Ya Y miren El leito aquí Soy yogur Con cereales Mantequilla Margarina Queso Y jamoncito de pollo Y aquí Porque a veces me gusta con eso Yo al leito Le voy a servir al tiro Para que se coma Sus cereales Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Two thousand years later Mantequilla 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 Como yo de ti Este sentimiento Interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te juego a mi mano Amiga Les cuento Hoy mi pelo Ya no me da más De sucio Mañana Si o si Hacer ejercicios Y a lavarme El pelito Me voy a tomar Ay me voy a poner Esto Mientras tanto Espérenme Y bien Que me veo Ay chiquillas Son las doce de la noche Y se nos antojó algo Bueno que estoy viendo Puros videos de comida De cocina 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 Y chin Dije ya Tengo una Una papa Tengo una cebolla Una zanahoria Un zapato italiano Voy a hacer Unas verduritas salteadas Estoy que Quiero puro comer algo Algo salado Así que nada Nos hemos tomado Como cinco Cinco té Diez cafés Y ahora tengo que Comer algo saladito Y dije ya Se junta un ingrediente Con otro Y sale una cocina Si vean Que rico Es un olor Muy delicioso Es muy bueno Echarle ají de color Para que sepan Chiquillas Queda Un sabor Increíble Y mañana Es feriado Así que Estamos Pero De cumpleaños Estamos muy Celebrando Mi gordi Jugando Son las doce de la noche El hijo está De pijamado Con la amiga Y aquí andamos Miren Los fideitos Que me quedaron También con mis fideos Y todo Estoy hecha Una chancha El día de hoy Y aquí está La comida Tiene patita Tiene una papa Capa Italiano Cebolla Huele muy delicioso Huele bien rico Lo último Cuando todo Está un poquito Más cocinado Le tiro Un tomatito Oh Dios mío Señor El sabor Es increíble Increíble Vean Ya le tiré Un poquito De cervecita Un toque De cerveza Que quedó Y le tiré Tomatito Y así es como Va a ser Un olor Increíble Familia Increíble Vean 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 Así es Los fideos Que quedaron Bajón Van a ser Las Dos y media Dos y media Dos y media Van a ser Ellas Dos y quince Dos y quince Huele increíble Como huele Amor Delicioso Voy a servir Mi gas Listo El bajoncito Lo voy a dejar Ahí mismo Para que Siga su calentito Así que A comer Probellito Familia Este día La estamos Disfrutando Al máximo Mi gordi Jugan Todavía Repegado Así que Ah Comer bien Rico